También quiero agradecer antes de empezar a Federico Flores que nos ha ofrecido el picoteo del principio del momento Flores y también a Futura SP, por supuesto, que tenéis el wifi abierto, se llama T&T Futura SP, no tiene contraseña ni nada. Por supuesto al equipo de Van Nutter que sin ello no sería posible. Y a los amigos de Pirendo que tenemos el canal este de Twitter, si queréis tuitear, los que no conozcáis el tapa es con el hashtag T&T. ¿Vale? Y antes de empezar y termino ya de dar a lata, hemos conseguido un par de cuentas de Spotify Premium da un mes, que un mes da para mucha música, oye. Pues vamos a sortearlo a los tuiteros más activos y al más retuiteado. Si coinciden las dos personas pues ya buscamos alternativas, pero confía en nuestro criterio, ¿vale? Lo anunciaremos durante esta noche o mañana. Y empezamos ya, como sabéis en esta ocasión, el tema es Marketing Musical en el entorno 2.0. El título me lo invento otra vez yo y no sé si os gustará mucho. Para el tema contamos con Oscar, Oscar Martín, que es cantante, escritor y productor, autor en Taléntalo, la web de Taléntalo, que habla sobre marketing musical, que, bueno, él puede daros más referencia ahora. También está Jaime Roldán a su lado, que es compositor, músico, miembro de la Academia de Música. Y ha dirigido cortos, ha colaborado con álbumes en álbumes con singles de éxito, de artistas conocidos. Y lo que más me interesa es que tiene un sello musical que se llama Canciones en busca de artistas, que después si te apetece nos puedes contar de qué va eso. A su lado, Miguel Ángel Márquez, de Antílope. Su música suele etiquetarse como inclasificable. Me da un poco de miedo porque después va a cantar, así que vamos a ver lo que nos ofrece. Y a su lado, Irán Martínez, que es periodista y su ex fundador de la revista WeGo, que lleva funcionando desde 2008, ¿no, Irán? Sí. Nos gusta mucho. Pues nada, si os apetece, podemos ir creando un poco de contexto de la situación actual en la que se encuentra el sector de la música, ¿vale? Sobre todo enfocado al ámbito de Internet, que ha influido bastante en el consumo de música. Y cómo lo vivís vosotros, si lo habéis sacado partido profesionalmente, ¿vale? Os paso a mí. Bueno, pues como he comentado mi amiga Sara, yo tengo una página, se llama Taléntalo, que surgió por una mezcla entre mi afición, que espero que sea profesión musical, también tengo mi mundo con un pequeño sello discográfico. Y bueno, esa fusión con la música y la expansión de redes sociales del mundo 2.0, pues me surgieron varias dudas. Y leyendo, leyendo, había poca información en español, sobre todo había un poco de bibliografía en Estados Unidos, pues decidí hacer la página, hablando de marketing online o marketing 2.0 referido a la música. Y bueno, venía un poco a colación de explotar la música de una manera diferente. Porque pienso que desde más o menos el 2000, el 1999-2000, que hubo aquella polémica con el P2P tan famoso de Napster, en el que digamos hubo el primer boom de bajadas de música, lo que se llama pirateo, entre comillas, no me gusta llamarlo así, llamarlo de otra manera. Pues digamos que venía esa evolución de... Cuidado con el viento. Venía esa evolución de la industria musical desde entonces. Después hemos tenido muchas polémicas, últimas leyes actas, tenemos la famosa ley Sindeware ahora. Y bueno, había muchas triquiñuelas que quería, vamos, tenía que informar al público de lo que desde mi punto de vista era pirateo, cómo se podía, cómo un artista Nobel podía darse a conocer, promocionarse con las redes sociales. Y aquí hay algunos compañeros que van a dar su punto de vista. Desde mi punto de vista, el llamado pirateo, las bajadas ilegales, va más a favor que en contra, no tanto de los derechos, como antes hemos tenido una pequeña charla y hemos hablado de que el tema de los derechos de los royalties, los famosos royalties, que la esgada está siempre ahí buitreando detrás, pues que me parecía a mí que el llamado pirateo, las bajadas ilegales, iban más a favor de la publicidad del artista que digamos que en contra de la industria. Y bueno, tengo varios ejemplos aquí que después hablaré, dejo ya hablar a mis compañeros, que hablo mucho. Y bueno, nada, gracias. Jaime. Qué buenas noches a todos. Bueno, a mí me ha tocado jugar un papel un poco difícil, casi un poco representando a la industria musical, sabéis que ahora, por desgracia, por desgracia, estamos viviendo una etapa muy dura en todos los sentidos. Y bueno, la industria musical también está viviendo una crisis quizás incluso mucho antes que toda, que la económica y la social y todo, y política. Desde el año 2000, pues prácticamente está cambiando el paradigma de lo que antes conocíamos, ¿no? Y hay que empezar a asimilar que, bueno, que prácticamente nos encontramos ante un nuevo reto, un nuevo mundo y que, bueno, y que en definitiva vamos a tener que volver un poco a los orígenes de todo esto. Quizás en los últimos diez años en este país ha habido una burbuja musical también. Quizás a lo mejor las discográficas se dieron cuenta que con el apoyo de la televisión y creando formatos televisivos, como eran Operación Triunfo y tal, podían ahorrarse todo lo que era la inversión de tiempo y esfuerzo de desarrollar un artista, ¿no? Posiblemente todos los artistas que vosotros admiráis de toda la vida, pues no sacaron un primer disco de éxito ni tuvieron a lo mejor esa popularidad al principio, ¿no? Quizás en el momento en el que las discográficas se dan cuenta en que ese índice de popularidad es casi más importante que la parte musical, pues entonces pues dicen, bueno, aquí tenemos la vaca y ni de huevos de oro, ¿no? O sea, contener a un chico que durante tres meses sea popular, ya podemos vender cualquier cosa, ¿no? Entonces quizás yo vengo de un poco, yo empecé en el año 97 como compositor y he escrito gracias a muchas canciones para muchos tipos de artistas. He vivido también este momento, estos diez años que os comento, en el que todo valía, en el que escribíamos canciones como Churro y que, bueno, y que posiblemente como todo en la vida, pues al final todo eso pasa factura, ¿no? Entonces es importante saber de dónde venimos y en el punto en que nos encontramos precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, el que la empresa que hoy en día ya sea discográfica, ya sea musical, ya que tenga relación con el mundo del espectáculo o el entretenimiento no coja el torpo los cuernos, la verdad que lo tiene complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás por eso decía lo del papel difícil porque, bueno, me gustaría también escuchar vuestra opinión que lo que pensáis en torno a lo que podemos hacer, lo que estamos ahora al otro lado de la mesa y que sabemos que hay poco dinero en la calle, que queremos, tenemos que volver a apostar por el talento y que, bueno, que tenemos que utilizar todas estas herramientas para, de alguna forma, intentar que la industria musical se recicle y salga sobre todo de ese agujero en el que está metido desde hace muchísimo tiempo. Bueno, buenas noches, yo soy Miguel Ángel Márquez. Antes que nada decir que, un poco fuera del tema, vivo solo y he intentado hacer lo posible con la camiseta, lo que he podido, le he planchado como he podido, lo digo para los espectadores más exigentes, que además como estamos saliendo por streaming y por Latinoamérica, hola mamá. Bueno, mi posición es en el debate, yo soy infantería y de tierra de los que pegan pechugazos en el suelo, soy músico de la calle y todo desde mi punto de vista, todo lo que yo exponga de esta noche va a ser desde mi situación en la pirámide, que no es mucha, no somos una, somos un grupo, yo soy el 50% de un dúo que se llama Antílopez, el cual se ha beneficiado mucho de las nuevas tecnologías, hemos crecido muchísimo con las redes, con las nuevas posibilidades, somos muy optimistas, mi pensamiento es que vivimos en la mejor realidad posible y que tenemos oportunidades que antes no había ni en sueños. Entonces, eso, deciros que esta noche todas mis colaboraciones, mis intervenciones irán en torno a mi experiencia personal, establecería que cada uno que le surja una duda en cualquier momento, pues que pida micro y para que esto sea un poco interactivo, pregunte, cada uno tenemos una experiencia y estamos en un sitio determinado, cada uno puede preguntar lo que quiera en relación al debate o lo que quiera. Entonces, poco más, después también haré un par de cancioncitas y aprovecharé para meter un poquito de publicidad en mi grupo. Es un honor estar en esta mesa, muchas gracias Sara por haberme llamado, aparte de Paracantar, para estar aquí como debatiente. Bueno, de momento no me arrepiento. Bueno, ya lo han dicho antes, yo soy Iran Martínez, yo soy parte de los responsables o los culpables de que llegue la música o no a algún sitio, somos los intermediarios entre el artista y el público final. Y, bueno, como dicen aquí a mi lado, también soy muy optimista acerca de lo que nos viene en el futuro para el desarrollo de la industria musical. Yo creo que estamos pasando más que una crisis, una catarsis, una limpieza también de un boom que hubo donde valía todo. Y ahora es el momento en el que viene a ser como en los años 50, como en los años 60, cuando se descubría la gente, cuando el trabajo, el talento es el que hace que la gente vaya despuntando. El hecho de que la gente se pueda acercar y pueda ver su música, escuchar la música, descargársela libremente y conocer grupos de todo el mundo es un factor que hace que, ¿cómo decirlo?, que la gente juzgue, ¿no? Que no juzgue como en los programas tipo Brasión Triunfo, eso que llaman 902, 803 y te sacamos dinero por hacerte ver como que tu opinión vale. No, esto es realmente lo que es real, lo que quiere la gente. Y bueno, no sé, yo creo que hemos dicho todo ya en estos turnos, vamos a pasar al siguiente punto. Desde ya podéis intervenir, ¿vale? Levantáis la mano y mi compañera os pasa el micro si queréis. Quería comentar, empezar comentando un poco el tema de la financiación y es fundamental en este caso. Y si realmente la música es un bien de primera necesidad y fórmulas como Spotify o otras fórmulas de pago, ¿creéis que van a funcionar realmente frente a las descargas gratuitas? O vamos, os lo dejo a vosotros que sí lo es experto. Bueno, ya que tengo el micrófono aprovecho. La música sí, que es un bien de primera necesidad, yo creo que sí. Yo me he criado escuchando música, me encanta la música y yo creo que una persona que escucha, que tiene mucho interés por la música, por la lectura, por ciertas cosas, tiene una vida un poco más completa, ¿no? Tiene vistas más abiertas, es, no sé, como que tiene una vista del mundo bastante más amplia, ¿no? Bueno, por el lado de las nuevas plataformas, de lo que se habla de Spotify, las descargas gratuitas y eso yo creo que viene enlazado un poco con lo que dije antes, que sí, estamos hablando de un cambio en la industria musical y, bueno, si nosotros recordamos, los que escuchábamos la radio de pequeños o hasta hace unos años, escuchábamos la música, hablaba el locutor y luego te vendían algo. Estamos muy acostumbrados a eso. Mucha gente dice, bueno, es que Spotify tiene anuncios, sí, pero es como si fuera una radio. La diferencia es que no te vas a tener que comer la música que te quiere poner, ya no el locutor, ¿no? Sino el sello o la empresa o los intereses que haya detrás de, oye, mira, me vas a poner a Melendi 800 veces al día, ¿vale? Y vas a decir que es la hostia. Y dice, bueno, es que no lo hice en realidad o no me gusta a mí. Dice, no, no, pero es que yo soy el que paga las facturas y ciencias cuentas, ¿no? Entonces, en este caso, sí, las plataformas de pago, para el que quiera puede pagar una cantidad que para algunos no será poca, a veces no será mucha, pero puede tener la oportunidad de librarse de la publicidad y escuchar lo que quiera. Yo llevo dos meses con Spotify, llevaba varios años escuchándolo, pero dije, no voy a hacer premio. Y mira, no está del todo malo, o sea, no estoy escuchando publicidad, pero tengo todo el acceso a la música que quiero. Luego, aparte, ya está el trato que tengan la plataforma con los grupos, ¿no? Que aquí, bueno, supongo que tendrán más opinión con los compañeros que están en el sello y en el grupo para saber cuál es el trato que tienen las plataformas digitales con los artistas, ¿no? Pero a mí como medio me parece una idea bastante correcta, estupenda. Bueno, yo diré, ahora le pasaré a Jaime, que además recientemente es mi productor musical, porque nos han firmado como grupo ellos, Canciones Busca Artistas, en nuestro primer sello en la carrera, en una carrera de 10 o 12 años. Nuestro primer sello, después de 10 años de carrera. Repito esto. A la pregunta de si la música es un bien necesario, evidentemente sí, yo creo que sí, para todos. Y la persona que diga que no se levante y abandone inmediatamente la sala. Creo que sí. Y en cuanto a financiación, pues, por ejemplo, yo no conozco... Todo lo nuestro ha sido autoproducido, autofinanciado en todo el momento. Nuestro primer trabajo discográfico fue autoproducido, autofinanciado, y hemos tenido que buscar los medios. Voy a poner un ejemplo curioso de lo que es estar, por ejemplo, en una parte, en la ladera, digamos, de la pirámide y en la cúspide, porque nosotros hicimos una aparición televisiva, por ejemplo, en Buena Fuente, hace unos meses, hace un año creo ya, y como si fuera ayer. Y fue maravilloso, pero hay una diferencia muy grande porque el que está arriba, por ejemplo, en una pedazo de productora musical, tiene las canciones en Spotify, y entonces esa noche que aparece ahí le viene de puta madre porque la gente se descarga inmediatamente y hay una serie de ganancias. Nosotros, por ejemplo, desde esta perspectiva chiquitita desde abajo, nos convenía, fiaros cómo son las cosas, regalar la música en nuestra página web, por ejemplo, porque éramos conscientes de que ese día iba a ser la primera gran oportunidad de que nos viera muchísima gente, sin conocernos, y recuerdo que hicimos eso, llevamos al de la página web y metimos, para que fuera vírico, regalábamos las canciones. Ahora mismo vivimos, España es un país que vive con el, bueno, todo el mundo, con casi todo, con el portátil aquí, sabíamos que mucha gente iba a ver una medida a lo mejor de 8.000, 8.000 personas que iban a entrar en la página web, al final fueron más. Y fue a actuar en Buena Fuente, decir, salir abajo en los créditos tal, 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 antilope.es, antilope.es, y salió perfectamente el tema de regalar las descargas. Fue un virus, hemos ganado aproximadamente un 30% en público, todos se metieron, todos se descargaron. Lo que quiero decir con esto es que no le ganamos nada. Utilizamos esta técnica de música como agua del grifo tampoco, porque ahora ha cambiado, porque la de Mega Unlock eso se ha restringido, ha cambiado la ley y ahora sí, a lo mejor conviene estar, se vuelve a revalorizar la canción y la descarga. Pero esto hace unos meses era distinto, entonces por eso fue que empezamos a regalar. Y nuestro lemo era música como agua del grifo. Pensamos que si dábamos a la gente el contenido gratis y que ellos tuvieran la posibilidad de acceder a ellos, sí les daba la gana. Sería como muy honesto y al mismo tiempo estábamos generando que saliera de la gente comprar el agua mineral, por así decirlo, el disco físico. No ya, aparte de regalarles el agua y que ellos fueran los encargados de comprarse. Esto es una metáfora, imagino que, imagináis un disco de verdad. Bueno, nosotros hemos sido beneficiados de esto y, bueno... Bueno, ¿qué tal? En referencia a esto, evidentemente que la música para mí es algo fundamental, ¿no? Quizás a lo mejor en esto, ahora que estamos metidos en muchas broncas a nivel de derechos y a nivel de leyes y a nivel de estas nuevas barreras o medios que están intentando poner unos y otros en referencia a los intereses económicos que hay en torno a la industria. Sí, yo diría que, bueno, que la música es cultura en parte. O sea, tenemos que entender que nos dedicamos a la industria del entretenimiento y todo el entretenimiento, bajo mi punto de opinión, no es cultura. Entonces, el problema es que, ante eso, lo difícil es decidir quién es la persona que puede decidir que una cosa es cultura y otra no. Pero es cierto que, bueno, que hay parte de este negocio que es puro entretenimiento y que está hecho para eso únicamente. Entonces, ¿cómo cuelas todo eso en este marco nuevo, no? Quizás a lo mejor en estos años, por eso vuelvo hacia atrás, pues no se ha hecho nada, no ha existido ninguna ley SINDE, no se tomaron en serio ni la gente de la industria ni nuestros políticos el hecho de que, bueno, de que Internet crecía y que, bueno, y que tarde o temprano eso iba a perjudicar a las industrias musicales. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todo esto ha llegado tarde. Yo creo que todas estas leyes son... Es necesaria concienciar a la gente de que, bueno, de que tú puedes utilizar un hecho promocional, tú puedes, en un momento dado, intentar que más gente conozca tu música a través de regalarla, pero también corres el riesgo que llegue un momento en que la gente no le dé valor. Entonces, ¿cuál es ese valor? Ese es el problema de todo esto, ¿no? ¿Cuánto vale una descarga? Hoy en día una descarga legal vale menos que un café, pero ¿vale una canción menos que un café? Es que no se puede medir así. Quizás hemos llegado un poco tarde, quizás estamos un poco recogiendo todas esas consecuencias, ¿no? Y evidentemente, ¿qué ha ocurrido? Que a la industria se le acabó toda esa gallina de los huevos de oro y han empezado casi desde cero. Todos tenemos que empezar desde cero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todo es posible. ¿Qué es lo bueno? O sea, que gente joven, yo tengo 34 años, pueda, hace tres años que monté misión musical, y pueda decir, oye, estoy ahí, estoy en la pelea, poco a poco voy abriendo sitios en los medios, y poco a poco voy pudiendo fichar artistas con la calidad, por ejemplo, de Antílope, una calidad artística, comercial, y que lo tengan todo, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que volver a empezar. Evidentemente, si regalamos nuestro trabajo, será muy difícil que podamos un poco recoger frutos de toda esa inversión y de todo ese esfuerzo. Pero, bueno, creo que hay muchos métodos de los que hablaremos y muchas formas para saber cuándo dar ese paso y cuándo tienes que, al menos, utilizar herramientas como Spotify para decirle a la gente, oye, es que utilizando Spotify ellos pagan unos derechos, que esos derechos son relativamente pocos para lo que era antes vender discos. Bueno, pero es que menos nada, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener esa conciencia, y esa conciencia tiene que venir, evidentemente, de los políticos y del ministerio y del estamento que están por encima y que pueden poco a poco ir cambiando las cosas sin necesidad de culpar ahora y de perjudicar al usuario, que, en definitiva, el usuario lo que ha hecho es descubrir unas herramientas maravillosas y utilizarlas. O sea, que es que, en ese sentido, creo que todas estas leyes llegan un poco tarde, pero, evidentemente, algo tendremos que hacer entre todos para cambiar el hecho de que la industria musical pueda sustentarse y pueda, de alguna forma, salir adelante. Bueno, hablando de Spotify, a mí me parece una herramienta cojonuda, pero no hay que olvidar que actualmente Spotify tiene pérdidas. El 70% de las pérdidas de Spotify es de pagarle derechos de autor. O sea, los que tienen los derechos aprietan a Spotify y cada vez que Spotify tiene éxito le aprietan un poquito más para intentar socavar un poquito más de esos beneficios. Creo que todo el mundo deberíamos de echar una mano y decir, tenemos estas herramientas. No vayamos a estropear ahora y a cargarnos la gallina de los Juegos de Oro, como por ejemplo Spotify, que ya digo, se expande ahora ya hasta por Asia y es una herramienta, desde mi punto de vista, fenómena. Hablando de financiación, tenemos el famoso crowdfunding, etcétera, que, para quien no lo sepa, en los pequeños micromecenazgos, entre mucha gente, pues, financia a un artista. Se me viene, esto en Estados Unidos es un éxito brutal porque la cultura anglosajona es de pagar por lo que tiene calidad, meritocracia, y aquí en España, pues, bueno, entre que está la cosa cortita y que tampoco son mucho de sortar, pues, tampoco se tiene un éxito aquí tan brutal. Se me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, Canteca de Macao, pues, que hicieron uno ahora mismo en Verkami, que es una de las plataformas en la que se hace, y, bueno, pidieron, creo que fue 20.000 euros por ahí y tuvieron 27.000, 28.000 euros que se autoproducieron el disco y estupendo. Hablando también de Mega Unloa, que lo cerraron, que también es por, digamos, obra y gracia de los amigos estadounidenses, que ahora no hay quien lo pille y se lo van a devolver, ha anunciado que en este año 2013 va a crear un Mega en el que probablemente tenga una plataforma para artistas brutal, porque el antiguo Mega Unloa, rumores, evidentemente esto es algo que nunca se sabrá, decían que le apretaron las discográficas al FBI, etc., que cerraron, por supuesto, además, como son ellos, llegando con los caballos a los sitios, porque los servidores no estaban allí, estaban en otro lado, pero ellos tienen poder para cerrar donde sea, en cualquier lado del planeta. Querían puentear a las discográficas y hacerse con los artistas, y digamos que repartir el dinero directamente con los artistas, digamos, quitando el intermediario de las discográficas. Habría que intentar negociar eso, digo, por aquí el amigo que lo de aquel lado, no me lo quiero, hemos estado hablando antes y le he dicho que no le iba a dar mucha caña. Habría que intentar llegar a un acuerdo para que todos saquemos beneficios de esto, todo el mundo, hay muchísimo dinero. El gordito este, el .com, como todo el mundo hemos visto en el telediario, cómo iba con sus cochazos, etc., dinero ahí, brutal. Gente que paga, por ejemplo, cuentas premium, muchísima gente. Hay dinero para querer repartir, lo que pasa que, como hemos hablado antes, no sé quién lo ha comentado, esto estamos en un paradigma completamente distinto. Es como cuando Gutenberg inventó la imprenta. Los monjes que hacían manuscritos tuvieron que buscarse a ser ahora Magdalena, en vez de hacer manuscritos, porque había un tío que inventó una cosa que hacía así y sacaba mil copias de algo que un monje lo hacía en cuatro semanas. El paradigma, ha habido un cambio tecnológico, todo el mundo tenemos que adaptarnos, a nadie le gusta al que está sentado en la silla, y hablo, por ejemplo, ahora, a favor de los pequeños sellos, el que está sentado en Emmy, en Sony, etc., que está aquí en la silla, pues ese no quiere que se mueva nada. Ese lo que quiere es lo calentito para el bolsillo. Entonces tenemos que, entre todo, llegar a un acuerdo para que todo el mundo se lleve su ración de gloria. De gloria, que además hemos hablado antes de la ley. La ley sin the world es un robo. O sea, algo que no te deja opción a que te defiendas de una manera. O sea, que tú denuncias a tal, esta denuncia en una mesa, a saber qué entendido o qué genio, deciden que eso es piratería, y el juez lo único que hace es firmar. O sea, esa ley, aparte que es un engañabobo, porque el que hizo la ley hizo la trampa. Tú ahora, los enlaces están en otro lado, los servidores, como hizo el .com, están en Nueva Zelanda, y hacen la trampa. Lo que van a coger van a ser a los cuatro tontos y a las cuatro mentiras que cojan aquí en España. Pero es una ley que la compatibilidad con Internet es nula. A quien le ha hecho, pues no se ve que no se ha roto mucho la cabeza. De aquí, ¿quién paga una cuenta premium de Spotify? Pocos. ¿Quién quiere la cuenta premium de Spotify? Pocos también, esto que es. ¿Y quién se sigue descargando música en realidad? Pascual, ¿tú quieres hablar? Yo quería decir que yo me descargo música desde Napster. Tengo discos duros. ¡Abuelo! Sí, pero la realidad es que yo sigo pensando que la música, el descargarte música, en general, no fastidia a los músicos. Puntualmente puede decir, sí, a los que les jodes a las discográficas. Los Rolling Stones dan tres conciertos seguidos aquí y los petan. Y tienen dinero para Jeff privados, para hoteles de cinco estrellas, para camerinos azules y para todas esas polladas. Quiero decir, ¿qué dinero hay? Lo que pasa es que la estructura, déjame que termine porque son un par de argumentos. La estructura es que había aquí unos pocos que se lo han llevado muertos, que han ido comparando derechos, contratos, como en los tiempos de la World in May, en los años 30 y esta historia. Pero los músicos, algunos, sobre todo los buenos, porque los malos son muy malos, siguen petándolos. Es decir, el pájaro habrá grabado un montón de discos por ahí, pero en la caja negra lo peta, en el perro lo peta, el otro día en el monasterio lo peta. Es decir, es que tú no vas a decir que Lolo Ortega o el pájaro son malos músicos. Y viven de eso. Que quieran vivir hasta donde ellos quieran llegar. Porque pueden llegar a donde quieran. Los que digamos que se digan a la música un poco para ver cómo les va, pues algunos son buenos y otros son malos. Pero Pablo Alborán, con el cual, pues mira, no comulgo mucho, pero el chaval se ha currado su carrera a través de YouTube y ahora gana mucha pasta viviendo de eso. Es decir, yo lo que creo es que está mal enfocado el tema de que no se puede oír de la música las compañías discográficas, pues que les den mucho por el culo. O sea, literalmente. Porque voy a pagar yo 20 pavos por un CD para que se lleve Sony 19. Es que me parece lamentable. Mi hermano vende CDs, se dedica a su negocio. Un CD vale 7 céntimos, tío. Y cualquiera se puede autoproducir un CD. Que luego hay que vender, hay que distribuir, claro. Y eso implica un negocio, pero no hay que dárselo todo a Sony, a BMG, a Ariola, a esta gente. Es decir, los músicos buenos siguen llenando salas. Aquí, pues ya te digo, vienen U2 con el avión privado y tardan 20 minutos en ir del estadio olímpico al aeropuerto para pirarse. Y si dan tres conciertos, llenan tres conciertos. Y son buenos, ¿eh? Merecen mucho la pena. O sea, que yo creo que lo que hay es un enfoque un poco que las discográficas pretenden agarrarse ahí como puedan, como si fuera un político al sillón. Pero los músicos pueden seguir viviendo eso. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo creo, entiendo tu opinión, pero creo también que hay mucha desinformación en torno a todo esto. O sea, ni Pablo Alborán creó su carrera en YouTube, ni un disco de 20 euros se lleva adición en una discográfica. No funciona así. El problema de ventas de discos físicos lo han tenido también los grandes almacenes, que los márgenes que pusieron eran enormes, porque no eran especialistas en música. El Corte Inglés, por ejemplo, ha sido la tienda que más discos ha vendido en este país. Y un disco de una discográfica, el Corte Inglés, pues se ha vendido a 5, 6 euros, 7 euros. El Corte Inglés lo ponía a 18 porque el Corte Inglés podía poner el margen de beneficio que él considera oportuno, teniendo en cuenta que les da igual vender una lavadora que vender una camisa que vender un disco. El momento en que, evidentemente, esos márgenes de precio, comparado con lo que vale en sí un CD, que lo puedes meter en tu casa y copiarlo, es mucho, pues la gente ha atacado a las discográficas pensando que son ellos los que se han puesto las botas. Hay que entender lo que ha ocurrido en el mundo discográfico, por eso digo, soy un poco pesado con el tema de la historia. Claro, claro. Evidentemente, si os dais cuenta, todo lo que ha pasado y lo que está pasando con la construcción, lo que ha pasado en muchas ocasiones, cuando tú especulas, cuando tú, a lo mejor, de alguna forma, empiezas a vender las cosas por encima de tus posibilidades, cuando tú empiezas a inflar el globo a los americanos y llaman el hype, y tú llenas ese globo y llega un momento en que el globo explota. Entonces, lo que ha ocurrido es que pensad que la industria musical ha cambiado mucho. Cuando existía una demanda y aparece a partir de los años 50, digamos, de verdad, como una industria potente donde existe una demanda y los discos de vinilo, ellos se dan cuenta que, bueno, que llega un momento en el que inventan un nuevo formato, que es el CD, que es un formato que tarde o temprano va a tener un problema, porque esas mismas compañías que fabrican CD, fabrican máquinas que los copian, y lo que hacen las discográficas, que es cuando llegan los años 80, es evidentemente darse cuenta que pueden sacar todo el repertorio que tenían en vinilo, lo pueden sacar ahora en CD. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que habían vendido 20 años atrás se vuelve a vender de una manera increíble. Entonces, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, porque son licencias que ya tienen y artistas que ya tienen, de alguna forma, los derechos para editarlo, lo que ocurre es que empiezan a ganar un montón de dinero y comienzan los excesos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que yo me tengo que exprimir mero en la cabeza para buscar a alguien con artistas, o sea, con creatividad de verdad, una persona que sea original, una persona que sea diferente, de repente todo me vale. Entonces, en los años 80, que hay mucho exceso, gracias, evidentemente, a vender todo ese catálogo en vinilo en CD, pues empieza la discográfica ya un poco a cojear, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que ellos se dan cuenta que ellos necesitan artistas para apoyar esos soportes. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final compran a los sellos pequeños. O sea, Sony no es más que una fabricante de tecnología. Entonces, pero para vender esa tecnología, que a veces son un laser disc, o a veces un mini disc, o a veces, por ejemplo, el Blu-ray, necesita un contenido. Y ese contenido, evidentemente, lo más sencillo para ellos, como ganan mucho dinero vendiendo televisores, vendiendo aparatos, es comprar a esos sellos pequeños, como han sido CBS, como han sido Columbia, como han sido etcétera, muchísimos sellos, Capitol lo compró Amy, como fueron Motown en su momento, para que comprar esos artistas y obligar que esos artistas saquen en su soporte ese tipo de producto. Por ejemplo, ¿por qué no funciona el laser disc? Porque entonces Sony no produce películas. ¿Qué ha hecho Sony? Comprar Columbia Pictures. En el momento en que compras Columbia Pictures, se asegura que el Blu-ray, todos sus estrenos salgan en Blu-ray. ¿Qué le ocurre a Toshiba, que tiene la otra patente del otro formato con competencia al Blu-ray? Que no tiene nadie que lo apoye. Entonces, ellos se dan cuenta que tienen poder. Y en el momento en que esas multinacionales compran a los sellos pequeños, miren, o sea, quiero decir, ¿cómo le vas a explicar a un fabricante de televisores que a ti lo que te importa es que el disco sea bueno o que el artista transmita? Eso me da igual. Lo único que quieres es vender el soporte. Entonces, todo eso hay que entenderlo. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? Pero también hay que tener información. Porque hay que entender que Pablo Lorán es un artista con muchísimo talento, que tiene un productor detrás y un equipo genial que ha hecho un trabajo fabuloso. Y no quiere decir que eso sea mentira de YouTube, no. Quiere decir simplemente es que aprovechan esa coyuntura de estas, de lo que es estos nuevos medios, para ponerlo ahí. Pero el chaval en un año no solo demuestra que puede tocar en directo, que toca el piano, que toca la guitarra, que compone buenas canciones. O sea, lo importante, lo que nos tenemos que quedar con esto es que hay muchísimas oportunidades. Pero tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Ese es el problema. Y no podemos decir que un disco vale 20 euros porque no lo vale. Porque la compañía se lo está vendiendo a 6. Lo que dice Chema, yo tengo una edad, yo he comprado mi disco. Yo iba a Semilla Rock, mi disco ahorraba, ahorraba mis pagas para comprarme mis discos, ¿sabes? Y he dejado de comprarme discos pero no he dejado de ir a conciertos. Y sigo yendo a conciertos. El concepto es que el disco es un soporte, un disco CD o como quiera que lo llame, que está pasado. Ahora hay MP3. ¿Qué hay que inventar un modelo de negocio? Bueno, o sí o no, ya te digo. Quizás la distribución pueda ser una historia. Pero yo lo que creo que debe de pasar, y esto es una opinión, no es una realidad, es que hay tanto intermediario que tú has hablado por ahí que se debería de ir un poquito al carajo. Es decir, que existen canales para que los músicos venden su música directamente. Y tú la compres o no la compres. O hagas como hace determinada gente que dice, no, este disco es gratis para que tú te lo descargues y luego vayas a ver mis conciertos. Y me pagues por mi trabajo. Que evidentemente componer y grabar, todo eso es un trabajo. Pero también está el trabajo de dar conciertos, ¿no? Y por el que los artistas se llevan un dinerito, sinceramente. Te contesto y rápidamente ya paso la palabra, porque si no, en algún modo lo puedo. Perdonar. Eso está muy bien, ¿vale? Y yo lo que quiero transmitir en esta charla, y por eso tengo un señor musical, es que hay, o sea, que por supuesto todo es posible hoy en día. Y evidentemente lo que dices está bien, pero hay que entender la situación real del directo en España. Hay que entender que todo está transformándose. Y lo que tenemos que empezar a hacer, y yo en eso lo tengo muy claro y quiero transmitirlo, es que es muy fácil hablar de los Rolling Stones y de U2, porque llevan 30 años de carrera. Y de la gente que lleva muchísimo tiempo, que viene ya arrastrando la vieja escuela y que trae su público, que tienen... El problema está con los artistas en desarrollo. Y necesitamos desarrollar nuevos artistas para reciclar esta industria. Si no se apuesta por lo nuevo, estamos perdidos. O sea, yo me encanta un artista como Miguel Bosé, que es un tío que ha abierto muchas puertas, haga una gira maravillosa como es ahora la de este año, que Serrat y Sabina sigan ahí. Pero lo que tenemos muy claro es que si esas son las giras, ¿sabes? Y esos son los conciertos, a los que más asisten la gente. Y los únicos a los que podemos un poco acceder, a la gente de pequeños sellos, entonces esta industria no va a salir nunca de ahí. A lo mejor no es una industria. ¿Por qué tiene que serlo? Bueno, a lo mejor no es una industria. Lo ha sido hasta ahora. Lo ha sido y lo sigue siendo, porque existe, como tú bien dices, sigue habiendo directo, música en directo, sigue habiendo otras alternativas. Pero lo que está claro es que si empezamos a pensar que todo solo consiste en intentar hacer el mayor ruido en Internet posible, ¿sabes? Y que si no tienes el apoyo de... O sea, ¿sabéis que hace ya dos o tres años en que no se pagan grandes campañas en las radios? Porque no hay dinero. O sea, ni Sony, ni Universal, ni nada. O sea, evidentemente tienen otro tipo de tratos. Existen tratos a nivel de derechos, existen tratos a nivel de... Ahora, por ejemplo, casi todo se hace por mediación de test musicales. Es el público el que elige. Te puedes sentar con el director contenido de Europa FM y te lo puede explicar él. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esa idea ya de si yo no tengo un montón de dinero, yo no puedo hacer nada. No, puedo hacer muchísimas cosas. Pero evidentemente necesitamos que otros medios y demás nos den ese apoyo. Pero de ahí a decir que un disco vale 20 euros o que U2 llena un concierto, oye, mira, ¿pero qué pasa con los artistas pequeños? Que son los que tienen que luego convertirse en U2. Y ese es un poco el problema. A ver, bueno, este debate yo creo que está bastante... No sé, lo llevamos desde hace mucho tiempo hablando, ¿no? Yo estoy ahí a medio camino también. Recuerdo un reportaje en el Tentaciones, vaya por el 2000 o por ahí, de cuánto se lleva el artista de lo que gana, o sea, de lo que vende un disco. Todavía eran pesetas, creo que no sé cuánto eran, alrededor de 18 euros lo que se podía vender un disco en ese entonces. Y poniendo el ejemplo de uno de los que más vendía, dice Alejandro Sanz, ¿cuánto se lleva por cada disco que vende? Se llevaba 100 pesetas, 60 céntimos. Entonces, ahí hay un montonazo de dinero que realmente está quedando en muchas manos. Evidentemente hay que pagarle al diseñador de la portada, al que hace las fotos, a quien ha grabado, a los técnicos de sonido y tal. Pero hay un momento en el que ese dinero sale de sobra. O sea, es muy evidente ver en el Carrefour, cuando salen los grandes discos, el estreno del nuevo disco de, pongamos, X, Artista de Radio Fórmulas. Sale por ese precio, 16, 18, 20 euros. En tres meses va a estar en el FNAC por 4,95 euros porque realmente le han sacado ya el rendimiento a eso. Ya ha habido mucha gente que ha comprado ese disco y que ha pagado de sobra los costes. Lo peor es cuando te encuentras con un disco que lo abres, te ha costado 18, 20 euros, lo abres, tiene dos folios doblados, ni siquiera con las letras, con los créditos y puntos, la galleta, la foto de detrás. Y dices, joder, ¿esto de verdad vale los 18 euros? Entonces ahora yo estoy de acuerdo contigo en que yo me compro un disco y yo me descargo música. Yo he levantado la mano antes. Salió el último disco de los XX y digo, mira, antes de pillármelo voy a echarle un escucha porque si no, no me pillo los dedos. ¿Qué pasa? Si me gusta, me lo compro. Y más aún, si me gusta, me gasto el dinero en ir a un concierto que ya no me va a costar 18, me va a costar 30, 35, 40 euros. Entonces realmente yo creo que ahora mismo las discográficas están súper pilladas con el tema de la venta de música y están acojonadísimos con las descargas y con las que vaya rulando la música libremente. Pero los artistas, vosotros, tenéis que empezar a defenderlos directos porque realmente ha sido de donde se ha comido siempre. Los grupos, el grupo que no hace furgoneta, carretera y manta, no se gana el público en directo, ¿no? No puedes calificar a un artista hasta que no lo ves delante tuyo en el escenario. Esté solo, esté en acústico, esté con banda, con big band, como tú lo quieras, lo haces en la maestranza o en el fan club. Hasta que no ves a un músico en directo no puedes decir, oye, mira, me gusta. Te puedes haber bajado el disco antes. Te encanta cuando lo ves en directo y vas a comprarlo directamente a él que se lo ha autoproducido y te lo vende por 5 o 6 euros. Y además te lo vende en el formato digipack que tiene su diseño muy bonito, lo abres y dices, coño, así da gusto tener un CD, ¿no? Y últimamente los vinilos, que todavía no hay que ser muy viejo para comprar vinilos, los vinilos han vuelto y ahora es un objeto de colección. Sacaron el tema, antes han sacado el tema de Pájaro, Pájaro es un disco súper bonito, o sea, ya ni siquiera para tocarlo, que ya musicalmente es una boca. Pero luego ves el diseño, la caráctera, los dibujos, la portada, la galleta de todos lados y dices, coño, merece la pena comprarlo. Entonces, no sé, creo que tenemos que llegar a, yo estoy ahí siempre, en el punto medio, ¿no? El sello de Pájaro es Happy Place. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Sí. ¡Gracias!